Hola a todos, aquí soy Melo81 con este video de War Thunder Y vamos a la batalla ¿Dónde me encuentro yo? Vamos aquí Entonces, vamos a retrasar un poquito Vamos Batalla en la cual, pues, estoy con los tanques A ver, enfocamos por aquí Vamos por acá Vamos por acá Uy, 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 uy Vamos Mis compañeros Para esta misión Igual tenemos a continuación Punto A, ahí está ¿Enemigos de la persona A? ¿Cómo? ¿Tan pronto? Vamos por aquí Uy, no te desvíes Vamos Aquí hay enemigos Vamos Preparamos la batalla Uy, amigos, acá Vamos, joder Uy, perdón No tengo ahí No tengo ahí No tengo ahí Se me fue el hijo puta Se me escondió Uy, no No, 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 no Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Necesitamos Necesitamos Cubrir La retaguardia Antes he pulsado el F Ok, sí Estoy pulsado el F Vamos Ahí ve Ay, perdón Vamos 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 Antes he pulsado el F ¿Qué hemos tomado la iniciativa? Ya lo sé Pero yo estoy aquí Ya, ya, ya Repárate, repárate Repárate, repárate Repárate, repárate Repárate Perfecto Vámonos Ah La retaca es completa ¿Dónde está? ¿Dónde están? Se cae uno por allá Me dedico a mi mapa Ahí está Y yo aquí Tíndale Bien Eso es Espara 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 Vamos 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 Eso es Podemos Ayudo por matar al enemigo Perfecto Gancho Vamos ¿Dónde están? Hostias Tengo uno atrás Ostras Julián Tú después Y la victoria Será nuestra Ah, muévete Uff Repárate Artillero Repárate 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 Tartillero Oh, ahí me salieron Oh, perfecto ¿Dónde hay otro? Por acá Seguimos por acá Por aquí Bueno, no puedo pasar por aquí Vámonos Va más lento Para atrás Ah, sea Uy, 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 uy Entiendale Por favor Ya está Vamos Van a regresar dos veces Vámonos Vámonos aquí Pulsa siete Pulsa siete Estás participando de la batalla Ah, no mames ¿Y cómo le hago participando de la batalla? ¿Y cómo le hago? Ah ¿Cuál era? No, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Elévate, elévate 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 Mantengamos la presión La historia está cerca Ah, me he comido de aviones Qué bien Qué bien Qué bueno Voy para allá Elevarme Vamos a girar Ya ¿Qué? Estoy aquí de nuevo Ah, ok Mi nombre disparó el tanque A ver dónde voy No, por aquí no Óyeme, ya Ya la lié Atrás Atrás No, por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado No, vamos allá Vamos allá Al destino Que nos corresponde ¿Qué? Misión cumplida Uh-huh Y disparó Una misión cumplida La tenemos ahí Ay Bien Vamos a practicar un poco más Practicar un poco más El avión se me complica luego Estaba me fijando este nivel Uh, sí Qué bien Aceptar Aceptar Bien Ah, ok Perfecto Vale Investigar A ver Investigamos Ok, sí Disponible Leviatán Déjanos la investigación No, no Terminar Vale Terminamos El runo Leviatán Y hice una muerte ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No vi? Ok Y en la batalla Tuangar Sí Tuangar Ahí estamos Muy bien Una buena batalla Con los tanques Y nos vemos en el próximo capítulo Próximo video Aquí me corto así De guerra Así batallando un poco Con estos Tanques De la segunda guerra mundial Pues haré Investigaciones Cerca de estos tanques Cerca de la historia Porque me gusta mucho la historia Y esto Pues sí Me llama la atención Estas batallas Épicas Y bueno Nos vemos en el próximo video Que estén bien Un saludo a todos Pásenla bonito Y nos veremos pronto Hasta luego Adiós Bye bye Bye